Obtener información para crear patrones que logren predecir inundaciones. Este es el objetivo del Proyecto Morazán, iniciativa centroamericana que planea lanzar un nanoa satélite al espacio. El Proyecto Morazán es un proyecto de cooperación regional centroamericano en torno al tema del desarrollo de capacidades de generación de información geoespacial con recursos propios de la región centroamericana. Es decir, tanto el desarrollo de la tecnología del satélite como los contenidos, digamos, de la información que va a recoger se van a desarrollar entre Costa Rica, Honduras y Guatemala. La alianza entre estos países se logró a través del Colegio de Ingenieros Tecnólogos y TEC. La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica es la encargada del proyecto en nuestro país. Nosotros estamos a cargo de la misión científica. Tenemos que identificar las cuencas hidrográficas para cada uno de los países. Tenemos que seleccionarlas a partir de variables hidrometriológicas, variables geomorfológicas y variables sociales. A partir de ahí, definimos las zonas de interés a monitorear y seleccionar los sitios donde deben de ir puestos los sensores en campo. En la misión científica participan tres investigadores y cinco estudiantes, tanto de geografía como de ingeniería y física. La participación estudiantil multidisciplinar asegura un abordaje integral del proyecto y a la vez permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos fuera de las aulas. Creo que definitivamente es muy distinto estar en las aulas y obtener información de los libros que participar en un proyecto ya a nivel no solo nacional sino regional, centroamericano. Para mí la geografía es como una ciencia que es tanto un puente entre lo social y lo físico a nivel digamos más horizontal y creo que en el proyecto lo puedo constatar dado que tenemos variables hidrometriológicas pero también socioeconómicas. La misión científica del proyecto Morazán está adscrita como proyecto de investigación de la Universidad de Costa Rica. Morazán Morazán Morazán